Y bueno, acá estamos. Acá estamos. Parte 8 llegó, ¿eh? Y por lo que veo se llama Café Fumadero, porque te acuerdas que nos habíamos quedado que entraban en ese café, que estaban todos ya dado vuelta antes de entrar. Sí, va a hablar de eso. Va a hablar de eso. Y se me viene a la mente dedicarle este video a todas aquellas personas que cuando desayunan a la mañana se toman un cafecito. Desayuno, cafecito. Flor es más del café a la mañana para desayunar. Yo soy más del té o del mate cocido, que es como el mate, pero en saquito de té, básicamente, para el que no lo sabía. Y después sí, ya entramos con los mates todo el día. Ya es más complicado, ¿no? Bueno, es lo mismo que el té, pero sí con esto. Con esta hierba. Yo soy el café. O sea, a mí da el café, el olor al café a la mañana. No vivo sin mi café. Así que si sos como flor, ponelo a gusto. ¿Vamos con la parte 8? Vamos. Muy bien, vámonos. Hola, queridos amigos de YouTube. Hola, amigos. Bienvenidos a una nueva materracción. Bienvenidos otra vez a México, porque seguimos con el humor mexicano. Bienvenidos otra vez a otro jueves random. Esta vez de humor. Esta vez de humor. Tocó Franco parte 8. Nos habíamos quedado, que estaba en Ámsterdam, por entrar al café este que estaban con la marihuana a tope. ¿Lo que decís? Sí. Hizo la parte 6 y 7 de Ámsterdam. Claro. Y ahora la 8 también de Ámsterdam. O sea, quedó bastante. No, bueno, tiene mucho que contar de Ámsterdam. Mucho que contar. Es muy épico Ámsterdam. Sí, sí, sí. Está bien. Vamos sin más preámbulos. Si todavía no vieron todas las otras partes que ya reaccionamos y todavía no podemos parar de reírnos cada vez que lo vemos, acá se los dejo. ¿Dale? Toda la lista de reproducción. Le dejo la lista, exactamente. Sí. ¿Vamos con la parte 8? Andaba como cabello de apache, güey. Hasta el culo, mis hermanos. Hasta el culo. Mi cabeza se empezó a sentir grande, 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 grande. Y yo, no me vean, soy un monstruo. Hasta el huevo. Me hice amigo de un griego. Ok. Yo no hablo griego. Claro. Y el moro no hablaba español. Nos comunicábamos en un inglés culero que inventamos juntos. Y era mi carnal. Yo lo traía abrazado, pinche James. Que también me rompió el corazón que se llamara James. ¿Por qué es griego? Yo esperaba que se llamara Zeus. ¿Qué? ¿Qué? Constantinopoulos, algo más griego. Claro, lo más griego. Y yo regañando a lo que clase, el nombre de mierda es James. Claro. Y el güey se reía porque no entendía ni madre de español. Y lo usé para darle celos a milanés. ¿Qué? Yo, milanés. Mira. ¿Hablas griego? ¿No? Eres un puto ignorante, milanés. Claro. Mi amigo habla griego. Y él se se ríe de mis chistes. No como tú, pinche Margao. Lo llevé a mi mesa y Poncho y Brian. ¿Este güey quién es? Y es mi amigo el griego. Claro. Se llama Hércules. Hércules. Se pide a Kratos. Kratos. Dile que se vaya. Yo, no, él sabe cosas, güey. ¿De qué va a saber, idiota de caballeros del Zodiaco? Lo llevó en primaria. ¿Cómo era Siru, pichi Kratos? Lo llevó en primaria. Me la pasé platicando con Kratos un buen rato. Kratos. Después de una, ¿qué será? Una media hora, entendí una gran diferencia entre alcohol y marihuana, mis hermanos. A ver. De corazón les digo, de corazón creo que el alcohol es el peor amigo que puedes tener. Los peores consejos te los da el alcohol. Los hombres saben de qué hablo. El alcohol te aconseja puras pendejadas. El alcohol te dice, pues maneja, güey, ¿andas bien? No. Pero, señor alcohol, no puedo caminar. Ay, no. Pero puedes manejar, puñetas. Todo el mundo sabe qué pedo manejas mejor, ¿no? Ese es el alcohol. El alcohol te ve que te estás divirtiendo en una fiesta y llega contigo el alcohol. Te dice, carnal, carnal, ¿sí ves el güey grandote, el musculoso? Es tuyo, vale. Ajá. Ve y ponle un putazo de parte mía. Dale, 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 vos podés. Te está viendo feo. Y márcala a tu ex, son las cuatro y media, es buena hora. Es buena hora. Ahora, mujeres se rieron, pero el alcohol tampoco es tu amigo. Ay, ay, ay. A las mujeres el alcohol les da consejos del tipo, canta, tú cantas bien bonito. Y bailas igualito a Shakira, baila. El alcohol a las mujeres de repente les dice, ay, no está tan feo. Que tiene que sea mesero. Ah, dolió culeras, qué bueno. Esos son los consejos que da el alcohol. La marihuana, en cambio, mis hermanos, solamente te da un consejo. Se acerca a ti y te dice, carnal, vamos por unos tacos. Y unos pingüinos, y unos gansitos. Solo piensa en comida. Esa noche en Amsterdam yo me estaba comiendo los nachos más deliciosos del universo, güey. Yo estaba, puta, ¿qué le ponen aquí a los nachos, güey? No me los estaba comiendo, les estaba haciendo el amor dulcemente, güey. Ay, güey, amor. Y en esas estoy, cuando oigo una campana, y el barman grita en español y luego en inglés. Ning, ling, 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 última llamada. Ning, ling, 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 last call. Y toda la gente se levantó y caminó hacia la barra. ¿Qué pasó? Un chingo me levanté y caminé hacia la barra. Yo también, sí, con la ciudad. Claro. Porque eso hacemos los mexicanos, ¿no? Tú ves que se empieza a hacer una fila, vas para allá también. Pero eso pasa en todos lados, o ves la gente ahí y vas, vas. Perfecto masa. Perfecto masa. Algo van a dar. Algo van a dar. Algo están regalando ahí. O alguien se va a pelear. O alguien dijo, puto, el último y no quiero ser yo, cabrón. Yo no sé ni para qué, pero estaba formado y haciendo coraje. Qué pinche fila pedorra. En México ya hubiéramos acabado hace media hora. Le pregunté a Milanes, oye, ¿qué tanto pedo? Dijo, es la última llamada. Y yo, nah. Pero, ¿qué significa, idiota? Claro. Dijo, ah, bueno, es que en toda Europa, no nada más en Amsterdam, hay un horario de venta permitido. Y no te puedes pasar de ese horario. Entonces, los bares están obligados a avisarle a la público que ya me lo van a cerrar. Hacen la última llamada, la gente va a la barra, compra la última, cierran cuentas y en 15 minutos ya tiene que estar vacío el lugar. Mira. Y le digo, oye, ¿por qué tanto pedo? Nada más cierren y ya. Y la gente se va saliendo poco a poquito. Dijo, no. Dijo, el horario de venta es muy estricto. Si, por ejemplo, tu negocio tiene permiso hasta la una de la mañana y a la una con un minuto llega un inspector y ve gente adentro o gente consumiendo, te pueden multar desde 25 mil euros o perder tu negocio. Y le dije a milanes, güey, les falta un chingo de barrio en Europa. Dije, en mi México, di oro. También hay un horario de venta permitido y nos lo pasamos por los huevos. No sé si sabían, pero a nivel nacional es dos de la mañana. Ningún negocio debería estar abierto después de las dos de la mañana. Y todos, cabrones, todos, conocemos mínimo tres lugares. Sí. Que si caes a las cuatro de la mañana, estás hasta el culo de gente y todos con su litro, brinque, brinque, pa' todos lados. Que si llega un inspector y le pregunta al dueño, oye, ¿por qué hay tanta gente todavía? Es que no se quieren ir, oigan. Pues estamos dici, dici. ¿Y por qué les estás vendiendo alcohol? No, se las vendí hace dos horas, cuando era legal. Pero le dan tragos chiquitos y les dura dos horas. Ah, y no se les calienta. No, traen termo, todos. ¡Tengo! O le dan dos mil pesos al inspector y aquí no pasó nada. Allá son más mamones. Prendieron las luces, bajaron el volumen de la música y un mesero iba mesa por mesa diciendo lo mismo. Me consta porque lo seguí seis meses. No sé por qué nos cayó bien a mí y a Hércules. Y a todas las mesas llegábamos atrás de él, escuchábamos el mensaje, nos íbamos a la siguiente mesa. Me cayó bien. Era un muchachito de unos 25 años, de raza negra, con la sonrisa más grande que he visto en mi vida. Te caía bien este cabrón a más de verlo. Y a todas las mesas llegaba muy amable y les decía, Hey, guys, I just want to let you know, when that song ends, you guys need to get the fuck out of here. ¡Oh, sí! Por si alguno no habla inglés, le traduzco. En español sería, Hey, muchachos. ¿No? ¡Hey, muchachos! No sé por qué en español suena más puto, pero bueno. ¡Hey, muchachos! Solo quiero que sepan que en cuanto se acabe esa canción, se tienen que ir todos en orden, ¿eh? Palabras más, palabras menos. Pero el mensaje fue muy claro. Acabando la canción, se van a chingar a su madre. Exacto. Y te digo algo, se acabó la canción y todos se levantaron y salieron en orden. Todos. Nadie... Es que es algo increíble. Esa es Europa. O sea, desde que llegamos, hay tantas cosas que no podemos creer de España. Y eso que habíamos vivido, pero bueno... Es el primer mundo, es el primer mundo. Y hay tanta diferencia de educación en Europa. Sí, no sé, de respeto. No sé, de todo. Es increíble. Nadie la hizo de pedo. Nadie empezó. Ninguna ñora cuarentona, que se acabó la fiesta. Todos vas a chingar a su madre. Y yo estaba fascinado, mis hermanos. Y le decía a Brian, güey, tenemos que meter este pedo, güey, a México. No para cerrar bares, no voy a escupir para arriba, obviamente. Pero tiene distintos usos. Por ejemplo, cuando un amigo te quiere contar un problema. Bueno, sígueme el viaje. Imagínate que estás en tu casa, a punto de ver una película. Tocan a la puerta. Chinga. Abres y es tu mejor amigo. Y como es tu mejor amigo, le dices, ¿qué quieres? Vete, nadie te quiere. Claro. ¿Qué es acá? No es la hora. Pero en ese momento, tu amigo, en vez de regresarte a la madreada, está todo serio y con el gallo para abajo. Claro. Te dice, carnal, traigo un problema. Tienes un minuto. Tú, ah, cabrón. Sí, hermano, pásate. Siéntate, ¿quieres algo de tomar? Y pones una canción. Y le dices, brother, solo quiero que sepas. ¿Qué sería? Serio, serio. Que en cuanto se acabe esa canción, te vas a chingar a tu madre y me dejas ver mi película. ¿Qué chingón sería con los testigos de Jehová? ¿No? Sígueme el viaje. Ahí va, ahí va, ahí va. Antes de que le hagan de pedo, de que, Franco, ¿cómo vas a hablar? Ahí te va. Yo creo que lo que hacemos actualmente es más grosero. Porque el mexicano ha hecho un deporte nacional. No abrirle a estas pobres almas que no te quieren hacer nada malo, nada más quieren hablar contigo. Pero en cuanto los ven afuera, todos contra la pared. No estamos, no estamos. Y volteas con tu vieja, ¿no? Y tu vieja en la cocina amordazando al perro, ¿eh? No hay nadie, no hay nadie. Vamos, vamos, vamos. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Es tan verdad. Es tan cierto. Yo creo que es más civilizado y más humano que lleguen a tu casa y te digan, hermano, ¿tiene usted un momento para hablar? Claro que sí, pásenle, por favor. Siéntense, ¿quién hay algo de tomar? ¿Pones una canción? Hermanos testigos, solo quiero que sepan que en cuanto se acabe esa canción, se van a chingar a su madre y sigo siendo católico. Te garantizo que se van a ofender menos que si no les abro. Este puto perdió no se abrió, ¿no? ¿Qué chingón sería esa técnica en lo sexual? Entonces, sígueme el viaje. Sígueme el viaje. Para todos, Sería, para todos. Imagínate que estás con tu pareja, las caricias van subiendo de tono. Sabes lo que va a pasar. Y le dices, amor, este, siéntate, ¿quieres algo tomar? Pones una canción. Le dices, chiquita, preciosa, baby. Solo quiero que sepas que en cuanto se acabe esa canción, me voy a venir. Yo creo que todos tenemos derecho a la información. Está siendo sincero con ella, ella sabe cuánto tiempo dispone, puede administrarla a su conveniencia. Y soy buen pedo, cabrón. Te puse November Rain. November Rain. Qué bueno. Excelente. ¿Cómo hace, no? O sea, de cada anécdota te hace un showsazo. Es espectacular. Pensá que hizo cinco minutos, por lo menos, del tema este de... La canción. Cuando termina la canción, salimos. De eso sacó medio show. No, no, es espectacular. Medio capítulo. Qué bueno, qué bueno que es. Me encantó, me encantó, me encantó. Qué bueno. Me da mucha gracia. Porque solo Franco te puede contar las cosas así, tan normal, y que te cause tanta gracia. Es buenísimo. Un fenómeno. Y me encanta que la gente se esté divirtiendo tanto, porque ahí hay muchísima gente y están todos muriéndose de risa. Y me encantaría estar ahí. Sí, amamos los stand-ups y nos encantan los shows de humor. Wow. Es genial. Así que nos encanta ver a Franco también. Gracias por vernos. Espero que les haya gustado la parte 8, como nos encantó a nosotros. Nos quedan dos capítulos. Y terminamos con... El 9 y el 10. RPM. Y terminamos con el show de RPM 2019 que la está rompiendo. Si no vieron los capítulos anteriores, les dejo acá la lista. Y como siempre, díganos a qué otro comediante podemos reaccionar. Me encanta. Que nos divierta tanto, así como Franco, que sea gracioso, que no sé, que te entretenga. Que sea así. Sí. Eso. Me encanta, me encanta. Chicos, si les gustó el video, por favor, pónganle me gusta. Por supuesto, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Activen la campanita. Compártanlo con todos sus amigos. Obviamente. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.